Con su permiso, señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores al pueblo de México, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Pablo Freire. En esta ocasión subo a esta tribuna para presentar una iniciativa muy especial, a través de la cual pido a esta soberanía, respalde la propuesta de que se inscriba en letras doradas en el muro de honor de este recinto legislativo el nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana y al mismo tiempo se programa una sesión solemne con el fin de conmemorar los 50 años que esta institución abrió sus puertas para la juventud mexicana. En los 50 años de la Universidad Autónoma Metropolitana se han consolidado como una de las mejores universidades del país, resultando de una visión que apuesta por la educación como una fuente de desarrollo social y humano para hacer del Estado un ente incluyente, equitativo y democrático. La Universidad Autónoma Metropolitana abrió sus puertas en 1974, ofreciendo 32 licenciaturas distribuidas en cuatro divisiones académicas, ciencias básicas e ingeniería, ciencias sociales y humanidades, ciencias biológicas y de la salud y ciencias y artes para el diseño. La institución nació con tres unidades académicas, en Iztapalapa, en Azcapotzalco y Xochimilco, en las cuales se ofrecen carreras novedosas y adelantadas a su tiempo como ingeniería ambiental en esa época, ingeniería de recursos energéticos, diseño de asentamientos humanos y diseño de la comunicación gráfica. La UAM continúa innovando su oferta académica. En 2005 creó dos divisiones académicas, la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, la División de Ciencias Naturales e Ingeniería y con la apertura de la unidad Coajimalpa. Para 2009 se sumaron otras carreras con enfoque interdisciplinario derivado de la apertura de la unidad Lerma en el Estado de México. El modelo educativo de la UAM es novedoso, se rige por su forma organizacional con un esquema departamental y una estructura académica que impulsa una visión interdisciplinaria al incorporar en sus carreras un tronco general, un tronco profesional y áreas de concentración. Los cambios de carrera con una figura novedosa como es el profesor investigador con un sistema trimestral. Asimismo, el proceso de titulación a nivel licenciatura, al obviar la escritura y la defensa de una tesis como parte de la estructura curricular con los proyectos terminales vinculados a las áreas de investigación de la misma forma, para estudios de posgrado, limitando así la tesis para los estudios a nivel doctoral. Hoy, a 50 años, la universidad ha tenido un incremento considerable en su oferta educativa, ofrece 82 planes de estudio a nivel licenciatura y 120 a nivel posgrado. Ha formado a más de 200 mil jóvenes profesionistas, 49 por ciento mujeres y 51 por ciento hombres, más de 17 mil egresados de nivel posgrado. Los universitarios formados en la universidad metropolitana han destacado en todas las ramas del conocimiento y del quehacer profesional en diversas disciplinas. La universidad metropolitana cuenta entre sus egresados a dos miembros del Colegio Nacional y más de 100 egresados con trayectoria distinguida reconocidos en universidades internacionales. La universidad metropolitana es un crisol cultural, dado que ha sido la casa de miles de mexicanos de todas partes del país y de también un buen número de extranjeros que se han formado en sus aulas. La universidad tiene como ejes articuladores la docencia, el desarrollo de la investigación, la difusión y la preservación de la cultura, pero también su vinculación con la sociedad. Ejemplo de ello es la presea que fue recibida como reconocimiento por la participación activa de su comunidad, en la reconstrucción después de los sismos ocurridos en 1985. Por el proyecto, también un ejemplo de ello es el proyecto del Programa Universitario de Desarrollo Metropolitano, que tiene por objeto central el estudio y la comprensión de los aspectos que conforman los fenómenos territoriales a efecto de contribuir a la solución de problemas específicos que experimentan los asentamientos humanos. Por el anterior expuesto va nuestro reconocimiento a la UAM por la formación de profesionistas, por el desarrollo y sus aportes en la investigación científica y, desde luego, por el papel preponderante que tiene con el compromiso social a través de programas dirigidos a resolver los problemas latentes, como lo establece su ley orgánica. Muchas gracias, señora presidenta.